Este dedito compró un huevito, este lo echó a coser, este le echó la sal, este lo revolvió y este gordo goloso se lo comió. ¡Hola niños! Me pillaron justo haciendo un juego que me enseñó mi papá hace muchos años atrás cuando yo era muy chiquitita. ¿Y ustedes lo conocían? Bueno, yo hoy les quiero contar una historia que se llama Un cuento de dedos. Está escrito y narrado por Astrella Ortiz y su hermana Consuelo Ortiz. La editorial es Palabras del Candil. ¿Tienen sus deditos por ahí? Muéstrenmelo, muéstrenmelo. ¡Ah! Ahí ya los veo. Entonces el cuento va a empezar. Este es el más listo. Este es el más guapo. Este es el más alto. Y este es el más rápido. Este es el más fuerte. Y el más fuerte pegaba, 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 pegaba. Le pegaba al más listo, al más guapo, al más alto y al más rápido. ¿Por qué pegas? Le preguntó a su padre. ¿Por qué quiero? Si en vez de pegar, tú los ayudaras, te iría mucho mejor. Está bien, dijo el más fuerte. Y entonces ayudó al más listo, al más guapo, al más alto y al más rápido. Y cuando el más fuerte tuvo frío, todos los demás lo arroparon. Y colorín colorado, este cuento de dedos se ha acabado.